Raúl, que hoy nos acompaña en el universo programa, este es ya. Vamos a ver esta noche. Esta noche para Pauso. Para esta noche para Gabriel. Para Raúl. Para esta noche para Canas. Todos invitados. Toda la papilla Antonio. Aquí reconocidos. Esta noche para sonidos en el YouTube. Con sabor, sí señor. Deseparese a mi piel, sí. Allá nos vemos al 17, sí señor. El son de la cubierta, perdón. Qué bonita banda, qué bonita banda. Virgen María de Diosas en las alturas. Virgen de Guadalupe. Bendice a todos mis carnalitos. Vámonos y pasantes del sabor. Para esta noche para todos los. Para sonido Lonic력. Esta noche chabón, con impactante. Ese chabuco. Esta noche para impactante Pollo. Para Camita. Ese chupita para lusas. Para el tucho. Solítas Roards. Cont volunteering esta noche. Poly Production. Producción de Dovigne. Toda la banda impactante Contigo, Superlucky Sonido de mío Sonido de libertad latina Sonido de sabor latino Esta noche Sonido de precio Producciones Poblanito de Vique Esta noche impactante Impactante del sabor Que bonita banda con uno que va a lanzar Que te escucha el abrazo Esta noche Poblanito de Vique Mi señor Poblanito de Vique Para publicidades La serie Allá lo vemos Es un gran evento Parecería así Allá lo vemos El 17 Para esta noche Para publicidades Angelita Quiere si se presenta La ley ¡Magnela, cumpia, perrona! ¡Sí, señor! ¡Hola, gente! ¡Pasay, Millán! ¡Qué bonito suena! ¡Vamos, Pasay, Millán! ¡Cesorancha, presentes! ¡Y Cesoranches, amigos! ¡Qué bonito su peluquil! No queremos en mesa Mucho menos Nido Solo queremos Que sean los dos cuadritos Todos los impactantes del sabor Publicidades Angelita Publicidades Vique Esa noche para Poblanito de Vique Sonido de Ruritud Para esa noche Para Ese impasante pollo Para Chupita, chico Ese boli Marcadita, crucito, burger Todos los que faltaron Esa noche No son los que podrás Son bien pelotes Ya venimos a Ya venimos Papi González Pero no que ya nos recordamos Todos los videos Tienes mujeres Esa noche Para el famoso Cochado Al perro Para la pascorte oficial Esa noche Esa noche Esa noche Para Sonia Esta noche El famoso Es el Tikimoki 100% Toda la reunión Es el Tikimoki Es el Tikimoki Solito Jensen Esta noche Es su delcio Aniversario Solito Jensen Y su pascota El título Último Adelso De Madrazo 0 para 0 2 moros Y un famoso De radio Ya presentes Esa noche 3 de ñañas Y un famoso Spidey Chido Junior Ese coño Y un famoso Producción Es la noche El famoso Matrix Sonido Explosivo Vigito El famoso Radón Gustavo Linares El famoso Simba Esta noche Para Isabel Ese es el Rizón Y achugis Del famoso Vanessa Y el famoso Ray Esto lo dice El famoso Beta Todos los Y famoso De barrio Todo lo que podrán Se les escuche De Madrazo Piquercita Morena Piquercita Cuidado Cuidado Mis cándales Aquí Aquí En el cielo Verigata El famoso Mnuski El oso Es el Pericio Supino Esta noche Todos los Se levantaron Bantos Locos Todos los Bantos Locos Todos a Nicolás De los Ranchos Mi pueblo Querido Presente Esta noche Llegamos Los Bantos Locos A Nicolás De los Ranchos Corazones Digo Sientes Feliz Junto Mi señor Hasta Mirado Cuidado Cuidado Cuando un maestro A la iglesia Es su padre Nuestro Cuando te encuentras En su amigo Superluqui Todos los Inmaculados Del Seol Te encuentras A sus padres Y maestros Comisiones A que invita Comisiones Mijeres Esta noche Polis Pularito Domínguez Sonido Rivilcun Inmaculante Pollo Esta noche En la Chupita Chubuco Por el cabita Crucito Pugel Para no ser Faltado Todo lo que va a dar Se que se escuche Ya se va la Chupita Antes de salir De mi casa Y que visita México Señor Mi bendición Porque Quieren ser apoyados A la organización Más perreona Y famosos El Barro Reyes Y famosos Vagos Chibio Chibio Coyote Y famosos León Ex Ex Y famosos Chibio Producciones Lucha Alexis Lucha Y famosos Martins Para Gustavo Linares Y famosos Y famosos Y famosos Y sueña Yubli Y famosa Vanessa Ya se va Eso Besaje Un dominito Para ser